Hace un tiempo habíamos hecho un vídeo sobre cajas fuertes y jefes grupales. Sin embargo, siempre nos hacen la pregunta constante de cómo conseguir muchas cajas fuertes. Bueno, hay algo que siempre funciona desde que salió el primer jefe grupal, y que seguramente siempre seguirá funcionando porque el jefe grupal se trata de convertir en grupo y no ser egoístas. Lo primero es que cuando nuestro jefe grupal está listo para aparecer nuevamente, es cuando al dar clic sobre él para hacer resurgir al jefe grupal, entonces es dar clic directamente sobre seleccionar todos y enviar. Cuando aparece su jefe grupal, lo recomendable es dejarlo con un porcentaje bajo de vida, como un 10% o menos, ya que si tus aliados lo ven con mucha vida, usualmente no van a querer atacarlo. Algunos tienen la errónea creencia que si matas a tu jefe grupal, entonces tus amigos no van a poder luchar contra él. Esto es falso, ya que muchos hemos matado a nuestro jefe grupal y luego al preguntar a nuestros aliados, ellos lo reciben con poca vida. Pero, hay algo que deben tomar en cuenta y que es muy importante. No importa si matas a tu jefe grupal, lo importante es que no recojas, y lo volvemos a decir, no recojas las cajas que van a aparecer. Solo deberás de recoger tus cajas cuando el jefe grupal va a aparecer nuevamente. Siempre nos preguntan cuál es el mejor momento para recoger las cajas. Bueno, en este momento, como les mencionamos, es cuando tu jefe grupal está listo para aparecer nuevamente. Así que vamos a recoger las cajas, y como verán, vamos a conseguir 30 cajas. Lo importante, y recalco, lo muy importante, es que tengas aliados activos que luchen contra el jefe grupal. Lo importante, y recalco, lo muy importante, es que tengas aliados activos que luchen contra el jefe de la jefe. Por ejemplo, en la primera aparición del jefe grupal hemos conseguido 30 cajas, y ahora en esta segunda oportunidad solo hemos podido conseguir 25 cajas. Algunos con aliados activos han podido llegar a juntar hasta 40 cajas. Así que lo mejor es darle un vistazo a tus aliados, y eliminar a los que ya no juegan. Lo recomendable es que agreguen aliados que jueguen constantemente. Así ustedes van a conseguir cajas, y obviamente sus aliados también van a resultar beneficiados. Si ustedes no recogen sus cajas fuertes hasta que el jefe grupal esté por aparecer nuevamente. Así que vamos a resumir este vídeo en lo siguiente. Primero, tener aliados activos. Segundo, deja a tu jefe grupal con poca vida o mátalo. Tercero, no ser egoístas y no recojan sus cajas hasta que el jefe grupal esté por aparecer nuevamente. Y cuarto, recojan sus cajas cuando su jefe grupal esté listo para resurgir. Y bueno, recuerden darle me gusta a nuestra página Facebook y seguirnos por ahí que siempre van a estar enterados de las últimas noticias.